Música Siendo las 3 de la mañana fuimos descochados por la central de emergencias a un accidente de tránsito. A nuestra llegada se verifica en el sector de Papayacta el volcamiento de un bus de la cooperativa Cotrans de placas de extranjeras impactado contra una camioneta ocasionando la muerte de 23 personas de las cuales 21 personas adultas y 2 niños y 14 personas que fueron trasladadas a diferentes casas de salud. En el lugar 4 ambulancias del Cuerpo de Bomberos, 7 ambulancias de la Cruz Roja Ecuatoriana, una unidad de rescate, 3 camionetas y 26 efectivos del Cuerpo de Bomberos que brindaron la ayuda necesaria para el rescate de las personas. Música 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 Música